Hola que tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de WINDERSTAND sean todos bienvenidos a un nuevo video. Lo invito a que se suscriba, active la campana de notificaciones y esté atento a toda la información que venimos trayendo en nuestro canal. El día de hoy tenemos información muy importante para todos los que nos consultan acerca del programa Ingreso Solidario. Hemos estado muy atentos a todo lo que nos puedan traer los medios oficiales, también los diferentes medios de comunicación y las consultas que ustedes nos hacen por los comentarios de los videos. Hoy queremos compartirles por acá una noticia que hemos encontrado. Nos dice lo siguiente, Ingreso Solidario Febrero del 2021. ¿Qué se sabe del pago de $320,000 para este mes? Hemos notado que se habla mucho de que posiblemente venga un pago acumulado de $320,000. Vamos a ver exactamente qué dice esta noticia. Es la pregunta del millón. Febrero llegó y el pago del giro 10 del ingreso solidario sigue siendo el tema de los colombianos beneficiados con esta ayuda del gobierno nacional. Y es que si bien los usuarios no pudieron reclamar como venían haciendo en los meses anteriores este giro, desde ya varios de ellos se comienza a preguntar si el giro 11 vendrá con un valor totalmente diferente al habitual. Desde abril del 2020, el gobierno ha venido dando apoyo económico y ayudas a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza por la crisis del COVID-19. Esta ayuda especial durante la pandemia se destina a 3 millones de familias con escasos recursos económicos y se denomina ingreso solidario. Pero ¿cuándo empiezan a pagar el ingreso solidario de febrero? Aunque de momento no hay una voz oficial que emita noticias acerca de esto, tal parece que en febrero habría una posibilidad de hacer los dos giros pendientes, o al menos eso es lo esperado por parte de varios hogares. Inicialmente se debe aclarar qué ocurrió con el pago de enero y posteriormente anunciar alguna información relevante sobre el segundo mes del año 2021. Tal y como está organizado Ingreso Solidario, los giros de la ayuda solidaria en este primer semestre de 2021 van hasta junio, cuando se completen los 15 ciclos a los cuales se comprometió el gobierno nacional. ¿Qué pasa si no cobra un giro? Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, confirmó que algunos usuarios están a punto de perder el beneficio, debido a que aún no han hecho su cobro y que si no aparecen serán sustituidos por otros que están en lista de espera. A mí realmente me parece genial esto, que las personas que no han cobrado, pues realmente si no han aparecido es porque no lo necesitan, sean reemplazadas por personas que están esperando. Yo sé que muchos en mi canal han estado pendientes de este tipo de noticias. Dios quiera que muchos salgan nuevos beneficiados, reemplazando estos que nunca han aparecido. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? ¿Cómo saber si soy beneficiario? Entonces las personas que quieran tener derecho al Ingreso Solidario pueden visitar la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gob.co y hacer la consulta. La gran mayoría de estas personas están bancarizadas y las que no pueden recibir los giros correspondientes por Efecti o abrir cuentas digitales en Movi, Davi Plata, Bancolombia y otras entidades. ¿Aún me puedo registrar para cobrar el Ingreso Solidario de Enero? Ojo con esta respuesta. Dice, para ser parte del Ingreso Solidario no se tiene que registrar en ningún lado. Los beneficiarios fueron seleccionados por el gobierno nacional en su base de datos. El DPS hizo un llamado a los ciudadanos a no caer en esta red de fraude que te promete registrarte en el programa. Y por supuesto que desde acá del canal de Windersand también nos sumamos a ese llamado para que no caiga en fraudes. Recuerden, la única página oficial donde se puede consultar si es o no es beneficiario es la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gob.co como siempre les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan hacer la consulta de si son o no son beneficiarios de este subsidio que entrega el gobierno nacional. Eso es lo que por hoy sabemos, lo que por hoy, perdón, sabemos acercar Ingreso Solidario, noticias recientes que hemos encontrado. Espero que sea de su utilidad y ayuda. Estamos más pendientes, además de pronunciamientos oficiales de Prosperidad Social, también de sus preguntas, dudas e inquietudes en los comentarios. No olvide dejarme ese like, compartir esta información, suscribirse a mi canal si no lo ha hecho y nos estaremos viendo en un próximo video.